La Mesa Nacional Intersindical para la Ratificación del Convenio 190 y su Recomendación 206 continúan haciendo incidencia en los diferentes sectores, entre ellos APRODESNI, sobre en qué consiste dicho convenio y los beneficios de su ratificación. En este caso con APRODESNI, con el ingeniero Zacarías Corea, tuvimos un diálogo con él sobre el interés que tenemos las organizaciones sindicales para que se ratifique el convenio de parte de APRODESNI. El ingeniero plantea que va a dialogar con sus diferentes cámaras para poder conocer a profundidad el convenio y emitir una opinión. También estamos para este mes de septiembre, vamos a desarrollar un foro en conjunto con la empresa privada, en este caso con las cámaras que están en APRODESNI y creemos verdad que hemos avanzado bastante porque realmente el hecho de poder llegar a uno de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea, como fue el doctor Wilfredo Navarro, poder desarrollar un espacio con la bancada del PLC, donde estuvieron los diputados de la Asamblea y también los del Parlacen. Para nosotros como organizaciones sindicales ha sido súper importante porque significa continuar este esfuerzo de incidencia y cabildeo para que logremos la ratificación del convenio en un tiempo no muy lejano. Esperan que antes de que finalice el año el Parlamento Nacional ratifique dicho convenio 190. Año con año venimos con la esperanza de que sea como el año de la aprobación, de la ratificación del convenio, sin embargo no depende de nosotras como organizaciones sindicales, depende obviamente del Estado de Nicaragua y hacemos ese llamado a las autoridades para que se logre la ratificación de este convenio porque sabemos que eso contribuirá a que haya un mayor rendimiento para las y los trabajadores en sus centros de trabajo. Noticias 12, Darlen Tellez.